Dark Souls 2 Capítulo 2 Guardia los ligeros Así que paso las puertas Que se cerrarán ya Como se nota que he tomado pausa un segundo Que ya se me han olvidado los controles Te lo juro, me va a costar acostumbrarme a jugar con Me va a costar mucho Si, pues todavía no han llegado los lanceros Que son los que me tocan las narices Vale Están aquí Los lanceros Y encima te hacen subir No bajan Espera, espera Que les había dado yo Joder Es que Es que no sé La función Como atacan los lanceros Está súper mal hecho En serio Mierda Es que No me acostumbro En serio No me acostumbro Lo digo en serio Me va a costar mucho acostumbrarme Es que lo hago al revés Os lo juro Lo hago al revés Vale Ahora me parece que hay otro más ¿No? Pero si estaba O no estaba Por lo menos Darle Me estaba cubriendo Vale No No Joder Es que se cubre mejor que yo Las prisas Las prisas no son buenas Mira Me he dejado encima Un objeto allí Y aquí Estaba esto Que me parece que eran cosas Para mago Pero bueno Pero bueno Nunca está de más Coger Bastón de hechicero Y agua de ambas ¿Ves? Y esto nada Ahora Se salía Y esto Y esto te decía Y esto te decía Poco bien Ha salido Si te dice Has conseguido escapar No ha sido como tal Y me da la La señal Así que se perdió Vale 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 Voy a ponerla En inventario Aquí está Y bueno Pues seguimos Para adelante No Uh No Que he hecho dos golpes No tres Me cago en la Da igual Es que aunque queme las gemas Yo voy a ir a toda leche Ya eh Se acabó todo Aquí estaba el escudo No el escudo El escudo El cofre Que tiene trampa Por cierto Para el que esté Por esta zona Si vais a empezar A jugar lo que sea Este tiene trampa Así que intentad Ruedar hacia atrás Dos veces Como mínimo Puedo disparar Tres veces Joder Es que además Da un Esta estaba cerrada Nada Da un fragmento De titanita Para mejorar La meta No No Eso sí que no Eso sí que no los puedes Dejar tirados Por ahí Como si nada Hostia Toca este Uff Bueno Vamos allá Ni me ha visto Coño Por fin Hijo Tendré que hacer señales De humo Ya 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 Sueles rodar No No me puedo cubrir De un golpe de este ¿No? Sí Pero vamos Que como si no Hay gente aquí invocándose ¿En serio? Y aquí había otra Hace nada Deben ser amigos O algo Que se deben estar invocando Entre ellos No No voy a Me vendría bien Porque así me ayuda A llegar hasta allí Pero vamos Que Igual les Les jorobo a ellos Aquí había un objeto Y ahora Dos lanceros Voy a llenarme la vida Porque estos Si me descuido Me pelan Avanza Vale Antes no me salió Yo ahora Tampoco Me equivoco De botón ¿Eh? Ahora Se me va a romper La espada Vale Ahora mejor Ya le voy pillando Aunque voy a fallar Unas cuantas veces Todavía Al darle Me ha saltado Madre mía Madre mía Espada en peligro Y ahora se ponen A picar por ahí Me cago en todo Tío Bueno Malo malo Creo que ya No tengo que luchar Contra nadie más Así que puedo ir A reparar Da la barba Bien Perfecto Vamos a pasar Aquí la zona Y ya casi Abierto Puedo abrirla Voy a llegar Al boss En breve Y en el otro Tardé como Tres o cuatro En llegar No Sin el breve Que estoy ya En el boss Flecha de fuego Abrimos aquí Ya está Camino directo Ya no tengo que dar Más vueltas El problema Ha quedado tan rápido Que apenas He farme la experiencia Aquí ya me habría dejado Unos 30.000 30.000 almas En mejorar Al Al personaje Así que Vamos a seguir Tirando Para adelante Y si veo Que voy Muy limitado Pues Me pararé Un poco Y Pues Que la La barba Vamos a dejar Así La La barba Madre mía Esto Bueno Esto no es un escudo Esto es para llevar Así Está muy bien Y después El espadón Que también Podría Está muy bien Tirar con ellos Pero bueno De momento Tengo que tirar Con esta A ver A ver A ver A ver Que te cebas Te cebas Vas corriendo a todos lados Me voy a caer A la primera Vale Pues Voy a bajar Y voy a intentar Hacerme el boss Va Yo creo que voy a morir Es Muy probable A ver Vale Vale Te levanto Ya te levanto yo Hombre Falta de educación Solo tengo Seis Seis gemas Seis gemas Madre mía Han salido Estos Es que encima Son cabrones Porque no se ponen A la par ¿Eh? Les aguanto Les detesto A ver Le rompo la guardia Y según se la rompo Ya se está cubriendo O sea ¿Me explicas Para qué le rompo la guardia Si ya se está cubriendo? Yo doy a la pared Y según le golpeo Él me ataca Odio a estos tíos En serio Están súper Ya fuera de que Son difícil Luchar contra ellos Están súper mal hechos Pero súper mal hechos Les rompes la guardia Y te atacan Según les rompes la guardia Cosa que Rompes la guardia Para que no te puedan atacar Al momento ¿Sabes? Para meterles los golpes Pues nada Ellos Voy a matar a este Porque este Porque este siempre viene Detrás mío después O el otro No sé cuál de ellos Es que ahora Mierda Es que soy un impaciente Ya dije que se me daba mal Este juego a mí Vale Estaba ahí ¿No? A ver Sí Otra vez contra ellos Voy a gastar frasco de estos Porque No sé yo si me Es que Es que Es que Mira Es que es exagerado Tío Muy bien No me da tiempo Ni alejarme Odio estos tíos Te lo juro Con el mago Y con esto Estaba encantado Bolita Bolita Toma por culo Es que encima Se separan Es imposible Esquivar el golpe Es Soy malísimo O soy malísimo O tocan mucho O tocan mucho los cojones Estos Y encima es que No me sale bien Lo de romper la Sí, no Se llama así Romper la guardia No No me sale No me sale bien Lo hace a veces A ver Voy a ver el escudo 95 95 Pues no es malo Aunque Voy a poner Por si acaso De segundo escudo No 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 Es que lo hace Lo hace a veces Nada más Bueno Voy a seguir Que iba a hacer Algo es algo Porque llevarle sin casco No tengo la llave de aquí Creo que se desbloquea El matar Primer jefe Sí Pues Igual Señores Voy a Al primer jefe Problemas Soy un hueco Ahora Voy a hacerme la ronda Voy a matar A todos los tíos Que pueda Y luego Voy a por el jefe En fin Con las paredes Con las paredes Pues nada No le hagas el golpe Tú Eh Genial Las prisas En serio No porreáis Porque es que Voy a quedar Sin gemas Este hay que subir Para bajarle Pero no quiero subir Porque aparece el tío Y me gustaría ir más Me gustaría ir más fuerte Para matarme No sé si luego aparecerá Pero yo por probar No pierdo nada Así que Paso 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 De subir Porque Puedo limpiar Todos estos Que andan por aquí Uy Uy se ha movido Ese que estaba muerto Uy Y como Narices Se baja ahí Au Por aquí ¿No? Uy Ahí hay algo Eh Y doy a la pared Y doy a la pared Señores Me estoy tristando Andracha Bien Bien, bien, bien A ver Por aquí Cuando vamos Al vacío Pues no Me parece que Que Y por aquí Al vacío Las dos opciones Están genial Pero aquí vamos Al vacío Con suelo Al menos A matar Al puto arquero Vale Aquí tenemos Escaleras No veo nada No No hay nada Vale Al techo O me maten aquí Doberás Joder Si va Un arquero Ahí Venga Venga Buah Tío Me rompió La defensa Está lleno De arqueros Yo voy muy acelerado Me parece a mí ¿Por qué ¿Por qué He hecho ese ¿Qué pasa? Que ahora Gira el giro lento Lleva tanto peso Encima ¿No? Sí Un poco más lento Que antes Vale Me parece que No tenía que haber Hecho eso Tenía que haber Ido primero Para otro lado Porque ahora Ah bueno Se puede volver a subir Vale Vale Si se puede volver a subir No hay problema Eh Joder Le voy a quitar peso Porque gira un poco lentillo Esta la vamos a Quitar de ahí ¿Para qué tal giras? Ah Todavía lento Eh Pues le voy a quitar el escudo También Me parece que iba así Esto eh No estoy seguro Pero creo que sí ¿Sí ves? Vamos a ir ahora Vale Pues aquí hay un objeto Es que aquí no Antes no he ido ¿Siguen cayendo piedras? O solo era una ¿Y este hombre? Oh Lo siento Estaba soñando Despierto Creo Me llamo Gail Gail Soy un viajero Igual que tú Estoy explorando El continente Para crear un mapa Vale ¿Por qué hago cartografía? Pues es una buena pregunta Cuando llegué a esta tierra Abandonada Era Una maldición Algo acerca de una maldición Jaja Qué vergüenza Parece que pierdo La concentración Últimamente Pero de una cosa Estoy seguro Siempre Me han Entusiasmado Los mapas Mantrolipo Por si no os habéis dado cuenta Ay Llegué a esta tierra Hace tiempo Dranglade Dranglade El reino perdido Sonaba tan romántico ¿Has visto Mahula? Hay una mansión bastante espaciosa La he convertido en mi casa temporal Digamos que la he ocupado Dentro de la mansión Vengüenza debería darte A ver A ver Me lo he dicho antes Ten Toma esto Una llave de la mansión Ah La llave de la casa Pues mira Esto no lo hice antes Talía conocer a un espíritu Al fin Vale No sé si moverme Porque como antes Ha caído la puta piedra Me dio un poco de sustito Pero un poquito Tampoco os vayáis a pensar Que No Me acojono David pasa cerca Y se me cortó hasta la respiración Vale Pues Por aquí se puede ir Intenta saltar Agujero delante Uff Intenta saltar Que capullo He as manchado Yo casi me caigo Por no frenar ¿Sabes? Yo no pienso saltar Ahí ni Vamos Que igual si es una salida Porque hay cosas raras En este juego Pero No No sé yo quien lo pruebe ahora Por lo menos ahora ¿Por qué no corre ahora? Tengo que apretar De una manera El Mayus De una manera Para que corra No sé que le pasará la tecla Pero bueno Pues señores Lo vamos a dejar aquí Me va a quedar al lado De la hoguera Voy a ver si ya me da Otro frasco de estos Que no creo Y nos vamos a quedar aquí Ya lo dije Lo siento por ir tan rápido Sin explicar nada Intento daros conversación Pero estoy centrado No cómeme tantos golpes Como me estoy comiendo O sea que ahora mismo Muy centrado no estoy Y nada Y eso Intentaré Cuando llegue a la zona En la que estaba antes Frenar un poco Y Y estar más A explicar las cosas Y tal Aunque yo ya os aviso Que de este juego No sé demasiado Es más Seguramente llega un punto En que vosotros Me tendréis que ayudar O bueno O algún amigo mío Que lo ha jugado O algo Me tendrá que ir diciendo Porque me atascaré seguro Es que eso lo sé Que me voy a atascar Yo que voy a pesar madura El casco es de tal Pero el peto No sabía Bueno Y eso Nos vemos en el Tercer capítulo Creo Soy Selezor Hasta la próxima